¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres una corredera violeta, Fran? Me robó el barrio. Ahí está, ahí está. Que... a gente... Estaba teniendo una briga aquí, a gente llegó rasgando, los caras fugieron todo y dejaron todo el loot para nosotros. No sé, ni encima jugué este juego, mi remoto. Podemos saltar y vamos. Sí, sí, sí. Acá Fran, acá Fran, acá Fran. Yo voy a hacer un desafío aquí, manito. Pero tienen que venir conmigo, bludo. No, no, a la pelea de una, a la pelea de una. Vení, vení, fui, vení. ¿Qué? ¿Qué? Estoy, estoy. Esa canción que bailamos, ¿no? Hay uno que está snapeando desde lejos, bludo. Tené cuidado. Ahí, ahí se asoman las posiciones. Eliminadísimo, bro. Sí, bludo. A pico, a pico, a pico. Mordo. Bien, entonces. ¡No! Vos no me escuchás cuando te digo que es malísimo. ¿Pero no hay botiquín? Sí, hay un montón, eh. Si tu novio no te mamos. Me lo marcás, me lo marcás. Me lo marcás. Me lo marcás. No. A la espalda, a la espalda tenemos gente. A la espalda tenemos gente, boludo. A la espalda tenemos gente, boludo. Yo te dije, yo te dije, Fran. No conviene pelear ahora, boludo. Ahora nos rushen por la espalda. Estamos acá todos juntos, boludo. Venga. No, pero nos rushen por la espalda. Más chabones, boludo. Mal ahí, perro. ¡Todo bien, pollo! ¡Todo bien, pollo! ¡Vad ahí, wey! ¡Vad a ver! Me cagaste. ¡Todo bien, pollo! ¡Vad ahí, wey! ¡Ah! ¡Sé, ya está en el final! ¡Está arriba acá! ¡No! No tiene mats. ¡Dejenlo! ¡Ah, sí, tiene! ¡Está tocatísimo! Uff, acá está Dale, que te disparan, boludo Hace que te disparan Hace que te disparen Hace que te disparen No, boludo Dejame lo mío esto, Furt Dejame lo mío esto Esto es mío, son dos míos Son malísimos No, pero pollo, boludo Ay, no Dejá, Furt, déjala el cohete Que me va a tirar la construcción Una bala lo dejé a este, eh Pegué uno Mate a dos Quedan dos Dejé a dos tocadores Sí, boludo Los pegué con el cohete Ahí están Muertos No Lloraba, Fran ¿Quién no? Si ganamos, puto ¿Quién sos? Pero no me escuchaste lo que te dije No te escuchaste lo que te dije Impresionante lo que hiciste ¿Qué? Salvé a pollo Impresionante lo que hiciste Perdón Impresionante lo que hiciste Son malisimos No me explote Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Pobre Amigo, tiene alta escopeta el Watcher Bien amigo Doble sniper, doble sniper Acá, acá 3, 2, 1 ya Le pegué Bueno, no le hizo daño Creo que no le hace daño Está abuviado Porque te juro que le rompí la cabeza ¿Te hace falta? Sí, te hace falta No, no, sí, sí, me vieron Me vieron, me vieron, me vieron Dale Fran, ya le deleteé al gato ese No, mi rocket Si tenía mi rocket No, están todos acá Eo, pero no ¿Qué hace este La autanza Que no viene Bien Ah, pero sí El enemigo La zona, la zona Pollo Gracias Pollo Editar rápido Tengo, tengo, tengo Me morí, me morí No pasa nada No Fran Pongan Pongan launch No tengo Estoy lagueado No sé lo que pasa, boludo Es un lag medio raro Uh, Pollo lo mató Pollo Pollo Es el compañero Pollo ahora tiene 900 mats El último es malardo El último es malardo Sí, no, no, no es squad Con los que no mataron No es squad No tiene Es uno solo Y no tiene No tiene Vida Muy bien Fran Muy bien ¿Qué, boludo? ¿Qué? Por querer matarle a Pisco Cagón Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Qué a Pico, boludo? Si no Ni me vio ni me vio Una bala Una bala Una bala creo que está Mirá dónde dispara Mirá dónde dispara, boludo Mirá dónde dispara No, no No, no Sos la única esperanza Curate, curate ahora Es muy malo Es muy malo Botiquín, botiquín No, no, no ¿Vos viste de dónde disparaba El chabón a full El de la minibund Nuestro compañero? Y sí, boludo Está re perdida Bueno, por lo menos No lo distrae Por lo menos Ay, pollo, boludo Uy, copeta táctica de mierda Es bueno el chabón No es malo Le dispara con la curación Al chabón Nuestro compañero En medio de editar Rompe Subí, pollo Subí Pollo, subí Creo que intenta sacar todo Pollo Cuidado, boludo Metete arriba el agua No, no No, no Ganamos Lo mataste, Pollo Estaba la cámara del otro Lo mató, Pollo, Fran Sí Lo mató, dice mi Camano